¡Ey! ¡Qué! ¡Pastor! Bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un episodio de Monterrey Y así vamos a continuar Estamos en la séptima temporada ya de esta serie Hace unos días comenzamos en directo Y hoy, y hoy, vamos a seguir Por supuesto, seguimos en el mercado de traspasos todavía Queda... no queda mucho, eh Sí que es verdad que durante el directo pues avanzamos bastante Y... a ver, es que claro Es que tampoco podemos fichar ya mucho más, ¿no? Sí que es verdad que en esta serie tenemos esa limitación de fichar jugadores Generados dentro de Monterrey Pero... claro Es que llega un punto en el que estos jugadores pues aparecen como mucho con 80 de media, ¿no? Entonces... podemos ficharlos Pero para ser importantes en el equipo Realmente ya no nos valen a estas alturas A no ser que le demos una continuidad de... 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 de un tiempo Pero esa continuidad de... de varias temporadas no vamos a tenerla Porque... puede que esta sea la última, quién sabe Tenemos ahora mismo este once Falta Archie Martin que está lesionado Pero el resto del once es el mismo con el que acabamos la temporada pasada Y en cuanto a los suplentes, eh... pues ha habido fichajes Habido fichajes, hemos recuperado a Mori Luis, Rillén de Pepe Hemos recuperado a Francisco Galeano Y... hemos fichado a Iván Fernández, Rillén de León, en sí En ese extremo derecho Son los tres fichajes que hemos hecho para el once suplente Hemos vendido a la Forte Beretta Eh... Carlos... eh... César Soto, Rillén de Vidal Lo hemos puesto como suplente Y... poco más De momento esto es lo que teníamos en el... en el equipo Os enseño un poco por aquí los fichajes por si queréis verlos Eh... bastante caro Iván Fernández, 90 millones Quizá lo podríamos haber sacado por menos en estos fichajes Pero bueno, tampoco querían perder mucho tiempo Porque el directo fue... fue un directo accidentado Fue un directo con... con problemas Y... y la verdad es que no... no me apetecía perder mucho tiempo con eso Pero bueno, si alguien quiere ver qué pasó en ese directo Lo tenéis subido en el canal Vamos a comenzar hoy... bueno, ya hemos comenzado la Premier Llevamos ya un par de partidos El primero, el debut contra el Nottingham Forest Y ganamos 3-0 Y en la segunda jornada ganamos 0-3 al Everton Ahora comenzamos con un partido frente al Chelsea A ver... estamos en el punto ya de... 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 de ir a por la Premier Estamos en el punto de ir a por la Premier Y estamos en el punto de... hay que ganar al Chelsea Estamos en el punto de que hay que ganar al Chelsea Si queremos ganar al Premier Esto... esto es así Salve por el Chelsea No nos vamos a complicar aquí mucho más Va a jugar Romagna No sé si por una sanción, entiendo que sí A... al I Juega Gonzalo de Miranda Que ese... ahora mismo el titular es lo que se recupera Archimartín Y con esto tiramos contra el Chelsea Salve por Chelsea en casa ¿Qué? Pregunta seria No, 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 no Pregunta seria completamente ¿Qué? ¿Qué es ese 0-3? ¿Es una broma? ¿Es una broma? A mí no me ha hecho gracia, eh No, fíjate tú que a mí no me ha hecho gracia la broma ¿Qué? No, en serio, en serio ¿Qué? 87, 82, 85, ¿vale? 86, 86, 87 Somos mejores que el Chelsea Bastante mejores que el Chelsea Hemos perdido 0-3 contra el Chelsea Teniendo un equipo claramente mejor que el del Chelsea Buena forma de luchar por la Premier esta, sí Buenísimo Buenísima forma de luchar por la Premier League esta El perder 0-3 contra el Chelsea Esto después son los partidos que nos hacen perder la Liga 0-3 contra el Chelsea Es que no tiene ningún sentido el resultado Es que no tiene ningún sentido No le busquéis el sentido ¿Por qué no lo vais a encontrar? Derrota por 0-3 contra el Chelsea Ya No, no, está muy bien Sí Está, está muy bien Sí ¿Y ahora el Chelsea quiere? Sí, claro Te voy a ceder un jugador, sí Dos Dos jugadores te voy a ceder Dos No, uno Dos Mira que me convenía no ceder a los jugadores Pero no voy a ceder a los Chelsea Porque eso que acaba de hacer el Chelsea No, no, no No es realista No es realista No sé qué acaba de pasar aquí Pero no No tiene sentido Es que no tiene ningún sentido Como vamos a perder 0-3 contra el Chelsea Siendo claramente mejores Sí, porque somos claramente mejores Lo que acabamos de ver Si comparas un 11 y otro Sí, es mejor el nuestro Y es que es mejor el nuestro de lejos Que teníamos dos titulares Fuera por lesión Por sanción Por lo que ofrece Vale, muy bien Pero es que igualmente No, no, no No es para perder 0-3 Ni mucho menos Es que ni de coña ¿Se lo quiere llevar el PSG cedido? Mira, pues que se lo lleve el PSG Me da igual Me da igual que se vaya el PSG Tío, que se vaya donde sea Y con eso Los mensajes de cambio Lo que nos quieren decir Es que tenemos Por fin La fase de grupos de la Champions Donde nos enfrentaremos Al Dinamo de Zagreb Y a otros dos equipos Que vamos a ver En cuanto cargue esto Que sabéis que tarda un rato Por favor Los tiempos de carga Y a Sports Os juro que está cargando Todo tu ritmo Todo tu ritmo Sin prisa Nápoles Leipzig Y Dinamo de Zagreb Deberíamos pasar la fase de grupos Pero Veremos Deberíamos pasar Pero veremos Bueno, pues hemos empezado Bastante mal el episodio En Chelsea Es un equipo Big Six Y todo lo que tú quieras Pero no era para perder 0-3 Ni mucho menos el partido El partido era para ganarlo Es que el partido Era para ganarlo Como mucho para empatar Pero ni mucho menos para perder Es que ni mucho menos Pero el juego Se ha puesto tonto Y Y tonto, tonto ¿Qué le pasa al juego Que no he cargado hoy, tío? Es a Sports ¿Qué pasa? ¿Por qué no cargas? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué va tan lento? No sé por qué va tan lento Todo para mandarme Una oferta de cesión Del Valencia Por la Silva López La Silva López Es que ahora está solicitadísimo Oye A menos a Chelsea Que se vea donde sea ¿Podemos ir a un ritmo más alto EaSports? ¿Cómo está el tema hoy? ¿Qué pasa hoy, EaSports? ¿Por qué va tan lento? La barra de arriba A la derecha del catálogo No sé qué pasa Pero no conecta A los servidores Ea No, 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 no sé Está la cosa tonta hoy, eh EaSports Está hoy la cosa tonta Sí Tontísima está la cosa hoy Jueadores con compromisos internacionales Que muy bien Pero me dejes de tontería Si me dejes avanzar Con normalidad Hay partido contra la Zonvila Vamos con todo, evidentemente Viene un parón de selecciones ahora Y venimos de perder Tres puntos contra este Sí, muy tonto, la verdad Muy sin sentido A Zonvila-Selford Ganamos 1-4 A la Zonvila Un gol de Conor White De Matías Fernández Y un doblete de González Miranda Vale, esto ya tiene más sentido Bastante más sentido Pero ya vamos a remolque Ya vamos a remolque Por esos tres puntos Que hemos perdido Que es que no son dos puntos Por haber empatado No, no, no Hemos perdido tres puntos Remontar tres puntos Al Manchester City O al Liverpool Será difícil Aunque creo que ellos También han pinchado Pero Igualmente Hay que ir con Con mucho ojo Sin noticias de Fernández Iván Fernández Villán de León Si que todavía no ha jugado No se jugará La sirva El PSG Me da igual La verdad Me da igual Mientras salga Me da igual Si al PSG Si al Valencia Lo importante es que salga Y juegue Y no pierda potencial Eso es lo más importante Bien Avanzamos Y veis que no hay ofertas Pues la mítica La mítica Que tendré 6-7 jugadores En venta Ocedibles Y Ya veis que Las ofertas Destacan por su ausencia Tenemos un mensaje Que pesados Con Ramos Oliveira Que no se va a ir No se cuantas ofertas Han llegado por él Creo que es la cuarta oferta Que ha llegado por él Voy a bloquear Voy a bloquear ofertas Y que no lleguen más ofertas Porque es que no voy a venderlo Es que podéis mandarme 20 ofertas Que no voy a venderlo Hay un mensaje Ya sin relevancia Estas ofertas Sabéis que ya están Fuera de mercado Así que Voy a avanzar Lo que queda Podéis dejar de mandarme Ofertas fuera de mercado Estas ofertas Me las podríais haber mandado 3 horas antes 4-5 horas antes Y a lo mejor Estos jugadores Pues habrían salido Pero a estas alturas No va a salir nadie No porque yo no quiera Sino porque no se puede Hay un mensaje Que vale El periodo ha finalizado Mil millones gastado Maravilloso Y estamos en quinta posición Estamos en quinta posición Lo que quiere decir Que hay 4 equipos Que han sumado más puntos Y eso es malo Eso es malo Pero tampoco es algo Que podamos controlar Porque claro Viene Chelsea Con un equipo peor que el nuestro Y nos gana 0-3 Pues a ver qué hacemos A ver qué hacemos Yo no puedo hacer magia Yo no puedo hacer magia Vamos a subirla Vamos a ir mirando Visión y pase largo Por ejemplo Subo 85 de media Sé que estoy entrenando Jugadores por encima De 80 de media Pero ya a estas alturas Tengo pocos jugadores Tengo pocos jugadores Provencedores Yo puedo subir a 80 Y estando prácticamente En la última temporada Que estamos Vamos a potenciar Lo que ya tenemos Vamos a intentar Tener el mejor equipo posible Y vamos a intentar Ganar la premia Uruguay Lo siento No me interesa Pero ni Uruguay Ni ninguna selección Ya a estas alturas No voy a coger Ninguna selección Hay partido Contra Oswald Vinius Después habrán enfrentado Satina Monsagreb En el debut de la Champions El debut de la Champions Me da bastante igual Voy con todo Contra los Wolves Me pareció que hay que ganar Hay que ganar Con González Miranda En punta Con Hernández Y Fernández Y López Y Conor White Y Chris Wallace 3-0 Bien Victoria contra los Wolves Y tenemos Ojo Tenemos cositas de la UEFA Siempre suelo poner La pantalla completa Esta vez he parado La grabación Creo que era Más cómodo Creo que es mejor Más cómodo para todos Bien Oswald mirando Que sigue entrenando Sigue subiendo Bien Bien Y ahora mismo Sobre todo Que estar Archimardín lesionado Es importante A ver Las Champions ¿Qué hacemos con las Champions? Porque hay mucho que decís Que vaya con los titulares Que no sé qué Las Champions a mí Es que me da un poco igual Ya lo he dicho muchas veces El objetivo es la Premier Ahora bien Que el equipo está bien físicamente Puede jugar este partido Y llegaría bien Al siguiente de Premier también En ese caso Podríamos discutir Pero Siempre priorizando a la Premier A ver Que sigue No sé qué me ha dicho Me ha preguntado Algo de los Wolves Que sigue muy bien El partido de los Wolves Muy bien Oye 3 a 0 en casa Es un resultado Que se ajusta a la realidad Y a lo que debe ser A lo que debe ser La realidad Bien A ver El Watford Es el siguiente rival En Premier Pero vemos que hay 4 días De descanso Bueno 3 días Sí 4 días Hasta Entre un partido de hombro 4 días Bien A ver Si juega aquí el equipo titular Va a estar bien Para jugar contra Watford Incluso para jugar Contra el Don Caster Robbers En la Carabao K Eso sí El partido de Carabao K Lo van a jugar los suplentes No me toca los huevos Porque ese partido El Don Caster Robbers Y como locales Entonces que no lo vamos a perder Ni de coña Bien Vamos con todo Venga Vamos con los titulares A la Champions Yo ya lo dije La prioridad es la Premier Pero hombre Si se dan situaciones como esta En la que Podrían jugar Y llegar bien físicamente A los partidos de Premier No hay por qué Dejarlos fuera Ha marcado González Mira de penalti Ha marcado Connor White Otro gol más Fedkovic Para el Dinamo de Zalera Con dos victorias Por la mínima Pero victoria Tres puntos Que sumamos en ese primer partido De la fase de grupos Vemos la clasificación De la Premier League Con el total dejan líder De momento Tres puntos más Chelsea Uno más que nosotros Y vemos a Manchester United Liverpool Y Manchester City Que han empatado Dos partidos Han empatado Dos de cinco Han empezado mal Han empezado mal Los tres equipos Tan solo están a un punto mío Porque no hemos aprovechado Nuestras oportunidades Pero Pero están 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 con un mal comienzo Están con un mal comienzo No sé que me están preguntando Pero que sí Que sí Que el partido ahora Contra El Watford Como visitantes Y veis que el equipo Está perfecto Vaya El equipo está perfecto Por eso han jugado Si no No habrían jugado en Champions Bien Pues con el equipo En perfectas condiciones Me parecería muy raro No ganar este partido Al Watford La verdad No sé como lo que sea Pues hombre Habría sido muy raro No ganar este partido Al Watford El partido que ganamos 1-5 Con un doble T de Conor White Un doble T de Chris Walsh Un gol de González Miranda Que está marcando bastante Ojo González Miranda Que está Está aportando bastante gol Y eso Me alegra La valoración de Maneja Ya se sitúa en 70 Se agradece Voy a ir subiendo Poco a poco Si El que no vio el directo No sabrá que durante el directo Me echaron en el 2-Salford Me echaron Para volver a meterme en el Salford Fue algo raro La verdad Nunca había visto yo eso Pero ocurrió En este juego Todo puede pasar Es Ese es Creo que no hace falta Decir nada Vale Veremos si lo vendemos Al Monaco O no A ver si el Monaco Suelta pastado O no Bien El partido contra el Don Caster Robbers Van a debutar los suplentes En esta temporada Y A ver Podríamos intentar ganar Las copas Creo que ya tenemos nivel Para ganar las copas Pero si estoy diciendo La prioridad es la Premier La prioridad es la Premier Habrá que ver Cómo administramos De momento Aquí van a jugar los suplentes Aquí van a jugar los suplentes Sí O sí Sí O sí Porque es un partido Que tienen que ganar Salford Don Caster Robbers En casa Y ganamos 4-1 Vale Esto es lo normal Un doblete de Pozola Rosa Un gol de Iván Fernández Villan de Leo Messi De penalti ha marcado Y un doblete de No un doblete de nada Un gol de González Miranda González Miranda Sé que está de titular Pero es que Tengo algún delantero Que pueda cubrir ese hueco A ver Realmente creo que sí Realmente creo que sí Pero ¿Cuánto le queda De lesión a Archimartin? Tres semanas Sí Podría haber puesto a otro Podría haber puesto a otro Sobre todo Por dar minutos A los reservas No por otra cosa Porque de cansancio Tampoco creo que vaya a afectar mucho Romagna sancionado Ya veremos eso El City Que El City Que se vuelve a dejar puntos Parece United y Liverpool Han ganado en sus pasos Y ganan puntos Entonces dejan por encima tres El Chelsea también se ha dejado puntos Queda dos por debajo Vale Vale pues así está ahora mismo La Premier League Colándonos nosotros otra vez En el Big Six Y colándonos en el En el Top 4 Como ya hicimos la pasada temporada Hay partido contra el West Bromwich Albion Después de esto hay Champions Contra el Nápoles Su partido a priori Viene bien Hay descanso Suficiente Entre este y el siguiente E incluso entre este Y el siguiente Entre el siguiente Y el siguiente Que es el Manchester United 5-0 Ganamos al West Bromwich Albion Con dos goles De nuestros jugadores Suplentes Increíble Ha marcado un doblete Conor White Ha marcado González Miranda Que están los dos A un nivel espectacular Y ha marcado Iván Fernández Entrando por Matías Fernández Y ha marcado Tijanovic también Muy bien pues 5-0 Goleada al West Bromwich Albion Y oye pues A seguir ahí arriba En la Premier A seguir La estela del Tottenham Que entiendo Que habrá ganado su partido No sale Miranda Sigue subiendo de media 85 y medio Más o menos ya Que no está nada mal Y el Nápoles Que ha ganado Al Leipzig En la primera jornada Ya que nos enfrentamos ahora A ver Nápoles Que nos puede ofrecer El Nápoles Pues podemos verlo Podemos ver la plantilla El Nápoles Que tiene el Nápoles Que ofrece el Nápoles Veamos que ofrece el Nápoles Que tiene el Nápoles Ahora mismo Lo primero es que tiene que ser Uno de los mejores Equipos de Italia Porque está jugando A la Champions Y lo segundo Tiene este once Hombre tiene cositas Tiene a Meret En portería Tiene a Militao Comicano Closterman En defensa Tiene a Arturo En el medio Martinelli Por ahí Calvert-Rewin El más Creo que es Mario Baró El que tiene en banda derecha Bueno Tiene cositas Pero somos mejores Que el Nápoles A ver las cosas Tiene cositas No está mal Pero somos mejores Somos mejores También es más mejores Que el Chelsea Ya el que en este nivel Ser un poco mejor No te garantiza nada No lo hemos visto antes Vamos a ver Vamos a la rueda de la prensa A ver que se cuenta la prensa A ver que me quieren preguntar No sé ¿Crees que podéis continuar Contra la victoria? Bueno pues Hemos comenzado bien la Champions Con una victoria Contra la TNM de Zagreb Hemos debutado con victoria La Champions Que no está mal Y ahora pues a ver Ahora a ver La Champions eso sí Te da más posibilidades Que la Europa League Porque la Europa League Al jugarse siempre a los jueves Casi que nos forzaba A utilizar suplentes aquí Dependiendo de cómo nos pongan Los partidos de la Liga Podemos jugar con los titulares La Champions Sin problemas Como está siendo el caso Salvo Mápoles Vamos a por este Segundo partido Segunda jornada De la Champions Y empatamos a 2 Con un gol de Kovacic En el 87 Que se lo podría haber ahorrado Completamente Ha abarcado para nosotros Matías Fernández También lo ha hecho Chris Walls 2 a 2 Hemos encajado muchos goles Hemos encajado 3 goles Y a favor hemos metido 4 Pero hemos encajado 3 goles Demasiado Hemos encajado demasiado En la Champions A ver Empatados en casa ¿Hasta qué punto Se puede considerar Un buen resultado eso? Pues no lo sé Pues no lo sé Quieren pagar 18 millones Por Valentín Quiroz Pediría 20 Pero es que me da igual 18 Pa' ti 18 pa' ti Lo de Nápoles El 2 a 2 A ver No es la prioridad De la Champions Vuelvo a repetirlo Una vez más Lo voy a repetir Durante toda la temporada Me gusta que me echen Y a ver El 2 a 2 Nos deja posibilidades Todavía De pasar con primeros Incluso Pero va a ser difícil Va a ser difícil Porque queda enfrentarse Al Leipzig Queda enfrentarse Al Nápoles fuera En la vuelta Así que ojo Algo nos queda Que no va a ser fácil Archie Martin Que está casi Casi Está ya Para jugar Disponible Pero no está De físico No está de físico Para jugar Nos enfrentamos A la Manchester United A ver Llevamos 7 partidos De Premier Y 12 Champions 9 partidos Llevamos Y de los 9 partidos Que llevamos Hemos ganado 7 Y los que no hemos ganado Han sido Contra los 2 mejores equipos A los que nos hemos enfrentado 2 equipos Inferiores a nosotros Los 2 Chelsea y Nápoles Es así Dos equipos inferiores A nosotros Pero que Por el nombre que tienen O por lo que sea Pues no hemos podido ganar ¿Somos mejores que United? No lo sé Vamos a echar un ojo Yo considero Que éramos mejores que Chelsea Y mejores que Nápoles ¿Somos mejores que United? Mira Con el United Creo que estamos más igualados Con el United Estamos más igualados Incluso diría Que el United Es un poco mejor que nosotros Estamos Estamos muy parejos Estamos muy parejos Con el United De hecho United Tiene 89 86 87 Y nosotros tenemos Un punto menos en ataque Pero tenemos un punto más en medio Y lo mismo en defensa Estamos muy parejos Con el United Este partido Si entendería Que lo pudiésemos perder Que lo pudiésemos empatar Pues este es el que vamos a ganar Manchester United Salford En Old Trafford Vamos a correr Partido contra el Big Six Contra uno de los mejores equipos De la Premier Que nos va a ganar Que nos va a ganar Con un doblete de dieta A ver si no vamos a ningún lado A ver si no vamos a ningún lado Dos partidos contra el Big Six Dos derrotas Un partido contra el Nápoles Un empate Es que estamos consiguiendo Peores resultados En la temporada Que la anterior Pues esta derrota Contra el United Nos deja en una situación Lamentable En una situación muy mala Porque el Dotes Ha vuelto a ganar Y saca ya 6 puntos El United nos ha igualado El Liverpool ya está También por encima El City está Solo un punto El Chelsea está Dos puntos Con un partido menos Que se puede poner Por encima si gana Estamos en una situación Muy mala La verdad es que no me esperaba esto No sé Es que la de United Es la única derrota Que te compro Las otras Los otros dos Uno en Champions Otra en Liga No No te compro la derrota De Chelsea De 0-3 Esa del inicio Pues esa derrota Veremos Veremos Por donde sale Por donde acaba Pero No sé tío Es que Estamos Estamos por encima de Chelsea Y perdemos 0-3 Estamos igualados Con el United También perdemos Pues no sé Qué tenemos que hacer Para ganar estos partidos Vamos a dejar Este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!